qué tal amigos cómo están bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderán a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes les recuerdo que tenemos más de 200 tutoriales para que puedas crear accesorios que sean de tu agrado de algún personaje favorito que tengas de películas de anime etcétera tú puedes explorar nuestro canal variedad de estos tutoriales el día de hoy les voy a compartir cómo crear paso a paso una escultura en este caso de medusa para que puedan replicar y de esta manera poder obtener algún ingreso extra para ustedes para sus familias sé que hay muchas personas talentosas que muchas veces no tenemos esa información de cómo esculpir alguna escultura o los materiales que tenemos que utilizar en este caso les voy a mostrar cómo realizarla desde cero también voy a poner aquí lo que son los materiales que estaremos ocupando de qué marca son y posteriormente ustedes pueden explorar en google toda la variedad que existe de estos materiales y donde pueden encontrar algún proveedor cerca de ustedes comenzamos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el video. Gracias. Gracias. Voy a poner primero una capa de plastilina en toda la superficie. Protegiéndola primero con hule del que comúnmente ocupamos en la cocina para proteger todas las texturas. Posteriormente, les vuelvo a repetir, vamos a poner plastilina a base de agua. Vamos a crear el contramolde que podrán estar observando y posteriormente haremos el vaciado en silicón. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, una vez que le pusimos la capa de plastilina a base de agua, vamos a poner un pedacito de tubo de cartón en la parte más alta de nuestra obra para que este orificio nos va a servir para que de ahí vertamos todo lo que es la silicona. Nuestro siguiente paso que vamos a realizar es realizar nuestro contramolde y para esto voy a ocupar este tipo de pasta para esculpir, es igual, es una pasta epoxi, este es muy similar al material que he ocupado en diferentes tutoriales como es el foamy para moldear, quiero que lo observen, es muy muy suave y este lo debemos de mezclar como es epóxico, vamos a mezclar la misma cantidad de la parte B con la parte A. la parte B viene de un color como gris y la parte A viene en color blanco, entonces les vuelvo a repetir, vamos a agarrar aproximadamente o debe de ser la misma cantidad de ambos materiales y posteriormente mezclarlos vamos a mezclarlos hasta que nos quede totalmente homogéneo y así lo vamos a estar mezclando para después aplicarlo sobre nuestra capa de plastilina que ya tenemos hecha hecha y al término de algunas horas este material se va a endurecer extremadamente fuerte continuamos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a retirar también la plastilina y posteriormente vamos a realizar el vaciado en silicón o silicona como ustedes lo llamen para poder reproducir a nuestra obra artística de Medusa. Continuamos. Y bien amigos una vez que se ha secado por completo nuestro contramolde este material está totalmente duro entonces vamos a despegarlo cuidadosamente. Voy a ocupar este tipo de herramienta puedes ocupar una espátula o algo así me voy a auxiliar de estos lapiceros y marcadores para ir creando un poquito de volumen y que se levante esta capa. Lo único que debemos de hacer es golpear un poquito levantar no tratar de levantarlo por completo por eso vamos a ocupar estos lápices o estos lapiceros y marcadores para que alrededor vayamos creando esta este espacio y lo podamos ir levantando poco a poco. Y así no se nos vaya a romper nuestro contramolde que estamos haciendo. Ok aquí vamos. Y por último hay que levantarlo de este lado. Y al parecer ya lo voy a poder ir levantando. Recuerden hacerlo poco a poco para que no se vaya a romper. Y lo que nos interesa es todo el espacio que tenemos acá adentro. Como pueden observar este espacio de plastilina la vamos a quitar. Y vamos a rellenar o hacer el vaciado con silicona. Igual quiero que observen por ejemplo en esta ocasión pues se me cayó una de las serpientes. Esa pues no hay tantos problemas lo puedo volver a hacer lo puedo volver a pegar. Pero pues debemos de tener cuidado de no afectar nuestra obra principal para que nuestra réplica salga perfectamente como nosotros querramos. Continuamos. Y amigos pues después de haber quitado el contramolde que realizamos. Ya le quité toda la plastilina de la parte de adentro. Lo lavé. Y está ahorita secándose para que hagamos lo siguiente que será el vaciado en silicón. Realicé cada una de estas medias esferitas porque esto nos va a ayudar que cuando vaciamos el silicón y hagamos la parte de atrás de nuestra pieza. Pues se acoplen ambas muy bien y no se muevan y así obtengamos una réplica muy bonita. Para realizar este tipo de esferitas estoy ocupando una herramienta como esta. Esta es una herramienta de cocina que la utilizan para hacer medidas no sé de ingredientes. Pero la estoy utilizando para hacer estas esferitas de esta forma. Lo único que estoy haciendo es ablandar la plastilina, ponerla en el centro de esta forma y la pongo en la madera. Le voy dando, le voy ejerciendo presión y voy girando poco a poco hasta obtenerla de esta forma. Quitamos el excedente y nos queda una esferita como esas. Estas deben de estar dentro del rango donde pusimos la plastilina porque ahí es donde va a haber espacio para que estén estas esferitas. Y en la parte de acá afuera del contorno, pues ahí no va a llevar nada. Y bien amigos, bueno, pues vamos a colocar nuestro contramolde para hacer el vaciado de silicona como estarán observando. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, como han podido observar, pusimos ya nuestro contramolde. Le he realizado varios orificios porque de esta manera al vaciar el silicón va a ir sacando el aire y de esta forma también nuestro molde nos quedará muy bien. He fijado el contramolde con tres tornillitos para que ya no se nos mueva. Selle toda la orilla con la plastilina igual a Alien. Y voy a utilizar el silicón Ecoflex. Este recuerden que es de la marca Smooth On. Para más facilidad sobre los materiales yo creo que es mejor googlearlo y así podrás buscar algún distribuidor que esté cerca del área geográfica de donde vives. Y entonces ellos también te pueden dar más tips de cómo utilizar este tipo de productos que en la realidad es muy fácil. La mayoría de ellos se mezcla parte A y parte B en las mismas cantidades y de esta forma pues es muy fácil utilizarlos. Es lo que vamos a realizar ahorita. Voy a mezclar ambas partes y la estaré vaciando como podrán estar observando. Conforme vaya vaciando el silicón y vaya saliendo por los orificios que realicé los voy a ir tapando con la plastilina también para que queden sellados. Y una vez que llegue hasta arriba lo vamos a dejar curar. Este tarda aproximadamente 45 minutos en que la silicona quede completamente dura pero la voy a dejar hasta el día de mañana. Continuamos. Gracias. 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 Bien amigos. Pues ya hemos dejado secar el silicón. Como pueden observar ya queda completamente amoldado. Ya despegamos la parte de atrás de medusa Esto lo hice con un alambre Le fui pasando poco a poco hasta lograr despegarla Y pues ya hemos dado vuelta a nuestro molde y contramolde Vamos a realizar los mismos pasos para crear el contramolde de la parte de atrás Y posteriormente haremos el vaciado nuevamente de silicona Para que ya nos queden ambos moldes que se van a acoplar Y posteriormente ya estaremos haciendo nuestra réplica Continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 esta primer pieza podemos hacerla cerrada pero ahorita voy a hacer únicamente el vaciado mucho más fácil que hacer una pieza completa con la otra cara que hicimos y viene aquí a preparar la resina ya saben es mezclar 50% de la parte hay 50% de la parte b e ir vertiendo esta resina poco a poco de esta manera como estarán observando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestra réplica de medusa vamos a realizar nuestro último paso que será pintarla. Para esto vamos a ocupar un aerosol color negro y ocuparé esmalte color oro. Bueno, el área de los ojos, de las serpientes y de medusa todavía no sé de qué color los haré, pero ya lo estaremos viendo al final qué color le pongo. Recuerden que los colores de sus accesorios pueden ser personalizados a su gusto o al gusto del cliente que les haya hecho algún pedido personalizado para ellos. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! 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 alguna escultura similar a esta o cualquier accesorio que hemos compartido en los tutoriales anteriores. Recuerden nunca desesperarse si no les queda su accesorio al primer intento, continúen intentándolo hasta que estén satisfechos con el resultado que hayan obtenido. Si les gustó este video regálenos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.